Bienvenidos a mi canal, yo soy Rose y hoy nos encontramos en la Galería Santa Lucía para mostrarles las novedades que se vienen para este verano 2022-2023. Hemos encontrado una gran variedad de productos. Aquí en Miley hemos encontrado este lindo vestido a tan solo 20 soles, estilo All Shoulders. También encontramos este polito a tan solo 20 soles y este lindo conjunto a 35 soles. También encontramos esta gran variedad de politos a tan solo a partir de los 17 soles al promayor. Miren la gran variedad que tienen, todos son politos muy bonitos que se van a estar bastante viendo para esta temporada. También tenemos aquí politos a partir de los 17 soles en el stand 319 del piso número 2. Podemos encontrar blusitas y también una gran variedad de politos en top y también polos de brillo. En este otro stand podemos encontrar las hermosas chompitas a partir de 45 soles y estos polos en cuello redondo de algodón. Ya están costando a solo 20 soles. Bueno, aquí vamos a encontrar una gran variedad de politos oversize a partir de los 25 soles. Son polos en cuello redondo, super estétil que te van a encantar. Bueno, seguimos con el recorrido. También podemos encontrar estos politos de la marca Drew. Muy parecidos ya que tienen esta carita feliz. Y también podemos encontrar más topsitos en tendencia a partir de solo los 20 soles al promayor. Y también los 10 soles. Aquí teníamos estos polos que me encantaron a tan solo 20 soles al promayor. La gran mayoría son tipo corset ya que veo que van a estar en full tendencia para este verano. Bueno, también podemos encontrar estos pantalones que están super bonitos a tan solo 40 soles la faldita y 45 soles el pantalón. Nos encontramos en el stand Sol y Luna y ahora nos pasamos al stand Caprichos. Aquí podemos encontrar estos lindos conjuntos a partir de solo los 40 soles. También tienen capas. Y aquí podemos encontrar también esta gran variedad de vestidos a tan solo 30 soles. Aquí podemos encontrar cualquiera de estas blusas en satín y también el vestido en satín. Que te voy a estar mostrando en instantes a tan solo 27 y 20 soles respectivamente. Chicas, me asombró mucho saber que va a estar de moda de nuevo toda la ropa en satín. Ya sea en blusas, en vestidos o en polos top. Regresa mucho con fuerza para este verano los colores encendidos con el satín. Bueno, aquí también encontré las famosas camisas de estilo satín. Déjenme en los comentarios si es realmente satín. Bueno, así se le llama mayormente, según recuerdo, a la tela brillosa. Muy elegante en colores encendidos. Mayormente como hace este fucsia. Tienen en blanco, negro, rojo, beige. En naranja. Y en amarillo súper encendidos. Este vestido de Magnificat está costando solo 27 soles. Está súper lindo. Y los tops de Kitty están costando a partir de los 20 soles. Todos me encantaron. En este stand siempre vamos a encontrar top y vestidos súper en tendencia. El material es hilo tapto. Y recuerden que la ropa está a partir de los 17 soles hasta los 35 soles. Puede ser la prenda más cara que encuentres en este lugar. Todo está súper lindo y siempre van a estar en tendencia. Miren los topsitos en hilo que tenemos para esta temporada. Todos me encantaron. Y la talla suele ser estándar. Estos súper vestidos a solo 30 soles. Me encantaron. También tenemos top a partir de los 17 soles en este stand. Hay una gran variedad de estilos, modelos y colores que seguramente le van a encantar. Me encantó este otro stand lleno de corset a tan solo 27 soles en Sweet Love. Es una tienda súper bonita. Es una tienda súper bonita. En el stand Sweet Love encontré estos lindos corset a partir de los 36 soles. La unidad. Me encantaron todos los modelos y colores que se vienen con fuerza para esta temporada de verano. Chicas, el stand Sweet Love cuenta con dos stands juntos. Y en ambos tienen corset súper hermosos, bonitos. Que les sugiero que visiten para esta temática ya de Halloween. Que seguro van a escoger corset súper hermoso. Chicos, estos corset al costado de la tienda Sweet Love los encontré a solo 35 soles. Miren los novedosos y lindos que son cada uno de los bolitos que tienen aquí. Encontré uno que puede ser como que con temática antigua. Este corset me encantó en lo particular porque tiene mangas anchas. Se amará para la parte de la cintura. Súper bonito para cualquier temática. Este es solo 35 soles, chicas. Este lindo vestido te está costando a solo 26 soles. Y tenemos más vestidos súper lindos a partir del mismo precio. Tienes con temática estilo diablita y entre otros vestidos que sé que te van a encantar para esta temporada de Halloween. Yo solo te dejo los datos para que tú puedas llegar de manera más rápida. Chicos, en la marca 86 Store, ubicado prácticamente ya entre el piso 6 de la Galería Santa Lucía, podemos encontrar estos corset y este polo en cuerina. Estilo maléfico a partir de solo 40 soles. No venden los cachitos, pero más o menos el outfit ya nos da una idea de qué es lo que podemos hacer. También tiene más bolitos a partir de los 20 soles. Les dejo este gatito porque las prendas de aquí me encantaron en lo particular. Díganme si vuelvo para mostrarles más cositas, pues ya sé que van a estar innovando antes de la temporada de Halloween. Ahora nos encontramos en Aussie Store, donde podemos encontrar prendas un poco más anchas. Los polos están a partir de los 30 soles. Podemos también encontrar aquí en Bitmal, una gran variedad de sacos a solo 40 soles y los crop a solo también 40 soles. Si hablemos de tops, también los encontramos aquí. Bueno chicos, este es otro estándar, encontré vestidos muy informales y super bonitos a partir de solamente en los 20 soles. Y los palazos que van a seguir en tendencia para este verano a solo 25 soles. Estos son lindos vestidos que muestran estos instantes que están costando a solo 27 soles. Y los conjuntos en Corina a solo 65 soles. Les dejo una gran variedad de opciones, sencillos y colores, aparte de las temáticas para Halloween. Una gran variedad de tendencia para esta temporada. Solamente miren estos lindos vestidos a solo 27 soles. Y más vestidos para la temporada primavera-verano que te ofrece Santa Lucía. Hasta el piso 6 hay una gran variedad de vestidos super lindos a partir de solamente 27 soles. 12 Ich Shiva 2 3 3 2